Música Música Quizás alguna vez te hayas preguntado por qué la mayoría de los libros son rectangulares y no cuadrados y por qué en casi todos el número de páginas es múltiplo de cuatro, para lo cual a veces se quedan hojas en blanco al principio o al final. La razón la vamos a ver en este vídeo y por curioso que parezca se remonta al modo en que se confeccionaban los primeros códices. Comencemos con la forma rectangular, más alta que ancha, de los libros actuales. Bueno, pues esa forma viene simplemente de que las pieles de los animales de las que se sacaba el pergamino son más largas que anchas. El papel, que es un producto artificial, no está sujeto a unas dimensiones determinadas, pero de hecho las formas son rectangulares a caso a imitación más o menos consciente de las hojas de pergamino que salían de las pieles naturales. El hecho es que a las grandes hojas de pergamino o de papel las denominamos pliegos precisamente porque se plegaban para dar lugar a las hojas de los cuadernos de los libros y al plegar el pliego por su mitad y luego por la mitad resultante y así sucesivamente, la hoja es siempre rectangular, no importa cuántas veces pleguemos. Para el papel, como los tamaños iniciales de los pliegos están estandarizados, el número de veces que pleguemos el pliego determinará el tamaño final del libro. Por eso hablamos de libros in folio, in cuarto e in octavo, según el pliego original haya sido plegado dos, tres o cuatro veces. Con el pergamino pasaba exactamente lo mismo, la única diferencia es que el tamaño originario de las pieles no está estandarizado como el papel, o sea, que el número de plegados es solo uno de los factores que determinan el tamaño final, siendo el otro el tamaño original de la piel. Tú mismo puedes hacer la prueba con una hoja cualquiera. Si quieres, para el vídeo ahora, hazte con unas cuantas hojas de papel y practicamos juntos los plegados. Unas hojas normales y corrientes servirán, y mejor aún si están usadas por una sola cara, de modo que nos imaginemos que la cara blanca es la cara de la carne y la usada la del pelo. Seguro que en la papelera puedes encontrar algunas, con una hoja cualquiera. Dóblala por la mitad y obtendrás dos hojas, es decir, cuatro páginas. Este es el plegado in folio. Vuélvela a doblar por la mitad y obtendrás cuatro hojas, o sea, 16 páginas. Y este es el plegado in cuarto. Y si la vuelves a plegar por la mitad, obtendrás ocho hojas, o sea, 16 páginas, de un tamaño la mitad que la anterior. Este es el plegado in octavo. Para formar un cuaternio, o sea, un cuaderno de cuatro bifolios, o lo que es lo mismo, ocho hojas y 16 páginas, dependiendo del tamaño original de mi piel y del tamaño final de mi libro, puedo optar por varias opciones. La primera manera de formar un cuaderno sería coger cuatro bifolios ya cortados y encartar cada uno en el anterior. Bueno, se me ha olvidado observar la ley de Gregory. Ahora sí, cuatro bifolios. Cada uno dentro del anterior y formo un cuaternion. La segunda posibilidad es tomar dos pliegos, cada uno de los cuales recibirá dos dobleces. Y aquí puedo seguir la modalidad de cuadernos encartados si hago el primer plegado por separado. Y luego, junto ambos cuadernos y les doy el siguiente plegado. Obtengo de nuevo un cuaternion en el que se respeta perfectamente la ley de Gregory. La otra modalidad es la de cuadernos alzados. En este caso, extiendo una hoja sobre la otra y juntas las doblaré dos veces. Y por supuesto, no tengo que olvidarme de mantener la ley de Gregory. Para lo cual, voy a justa poner ambas hojas por el lado del pelo o de la carne. En mi caso, de la carne. Y a continuación, pliego ambas hojas dos veces. Y de nuevo, obtengo un cuaternion. O sea, cuatro bifolios, ocho folios, dieciséis páginas. En los cuales se observa, como veis, la ley de Gregory. Y finalmente, puedo tomar un pliego, un mayor, y doblarlo tres veces. Y aquí puedo empezar doblando en sentido longitudinal o en sentido transversal. Y dependiendo del orden en que dé los pliegues, conseguiré un orden distinto de mis páginas. Pero en cualquier caso, siempre obtendré un cuaternio. Y no necesito prestar ninguna atención a la ley de Gregory, porque ésta se cumplirá de modo natural. Empiezo doblando en sentido transversal. Un pliego, un pliegue, dos pliegues, y tres pliegues. Y obtengo un cuaternion, en el que se cumple perfectamente la ley de Gregory. Y lo mismo en formato longitudinal. Puedo empezar doblando en el sentido del lado mayor, y darle un nuevo pliegue, y otro pliegue. Y de nuevo vuelvo a tener un cuaternion, en el que perfectamente se cumple la ley de Gregory. En el caso de pieles enteras, es posible que la manera más normal de plegar fuese precisamente empezando en sentido longitudinal. Lo cual para nosotros es contraintuitivo, pero hay que tener en cuenta que, si la piel está completa, normalmente tiene marcado el espinazo. Y tiende a curvarse, en el mismo sentido que tenía la piel cuando estaba en el animal, o sea, de esta manera. Así que debe ser bastante natural, cuando se trabaja en pergamino, comenzar doblando en sentido longitudinal. Y de nuevo vuelvo a tener un cuaternion, en el que perfectamente se cumple la ley de Gregory. Y de nuevo vuelvo a tener un cuaternion, en el que perfectamente se cumple la ley de Gregory.